Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal, viviendo un día a la vez. Y pues bueno, mi nombre es Claudia. Hoy en este día ya han visto los videos, ya vieron el video de la quinceañera. Fue lo único que pude grabar porque todo el tiempo de la quinceañera, pues no supe la mayoría del tiempo donde estaba mi celular. Y pues también tratando de ver que todos estén bien, de que todos estén comidos y todo eso. Entonces pues no pude grabar tanto, pero sí tengo unas imágenes, sí subí unas imágenes que me mandaron, por ejemplo, mis amigas, mi hermana, mi tía también. Y pues bueno, en este día, hoy estamos a viernes. Y fíjense que hoy no trabajé. Gracias a Dios no trabajé hoy porque tengo que trabajar el día de mañana. Mañana voy a trabajar en una convención. ¿Se le puede llamar? No sé si hay mucha luz. Déjenme ver qué modo hay más luz. Sí. Mañana hay una convención en la ciudad que está más cerca de aquí de mi pueblo. Y en esta convención, ¿cómo se le...? No sé si se le puede llamar convención. Pues bueno, nosotros vamos a estar dando vacunas, vamos a estar vacunando. Hay vacunas que se requieren para entrar a la escuela. No sé si es en todo lugar así, pero aquí al menos en el estado de Texas, para entrar al 7 grado necesitas tres vacunas, que es la varicela, la Tdap, que trae como diphtheria y tétano también, y la meningitis. Y pues bueno, estas vacunas las vamos a estar dando gratis el día de mañana. Entonces me dieron el día libre hoy, ya que los viernes solamente trabajo tres horas, de 9 a 12. Y pues bueno, por una parte estoy un poco triste porque había hablado yo con mi tía de Nuevo Laredo, porque mi abuelo, el papá de mi mamá, cumple 95 años el día 14 de agosto, que es el día de mañana. Hoy estamos a 13 de agosto. Y pues bueno, yo hablé con mi tía para decirle que iba para allá, que si hacíamos, pues no algo muy grande, ¿verdad?, pero pues una cena. Y entonces nos quedamos de acuerdo y todo eso. Y luego que creen que cuando voy al trabajo, yo hablé con ella el martes, y el miércoles que yo llego al trabajo, me dicen que vamos a trabajar el sábado, que es esta convención a la cual voy a ir. Y yo estaba como que no, 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 porque ya había quedado con mi tía. Entonces voy a ver cómo me arreglo eso. Aunque llegue tarde el día sábado allá a Nuevo Laredo, como quiera voy a ir para festejar, para felicitar a mi abuelo. Y pues bueno, quiero contarles algunas cosas. Hoy es viernes, mañana les voy a grabar un poco de la convención en la que voy a ir. No sé si estoy diciendo convención y esa es la palabra correcta, pero bueno, buscaré, o si no, pues así le dejaremos la convención, ¿verdad? Y les voy a grabar un poco de eso. Y primeramente, Dios, quiero también grabar cuando ya esté allá en Nuevo Laredo, pues celebrando los 95 años de mi abuelo Eusebio Robles. Y pues bueno, también quiero presumir esta jersey que me ha regalado mi primo ya hace bastante tiempo, ya hace algunos años. Y pues bueno, todavía la cuido y pues gracias, primo, por este obsequio. Y bueno, quiero contarles algunas cosas. Tantas cosas que pasaron el día de la quinceañera. La verdad que sí es cierto eso de lo que dicen, que no importa con cuánto tiempo lo planees, siempre te va a faltar algo, siempre va a suceder algo, ¿no? Y pues como ustedes saben, la quinceañera de Noemí fue planeada como desde junio, junio, agosto, junio, julio, sí, como dos meses, dos meses y medio, no creo que haya llegado a los tres meses. Cuando nosotros nos decidimos hacer la quinceañera de Noemí, rápidamente busqué un tema y ella ya sabía que su vestido lo quería dorado. Y ella lo quería dorado porque en su cincuañera, nosotros le hicimos una cincuañera a mis dos hijas, y pues su cincuañera, su vestido fue dorado. Entonces ella también quería en esta ocasión que su vestido fuera dorado. Y entonces ya sabíamos que el vestido era dorado, y ahora tocaba ver cómo íbamos a qué tema o qué arreglos, ¿no? Y pues lo más simple fue el color rosa. Y dije, pues perfecto, ella no llevará vestido rosa, entonces quedará muy bien. Realmente me encantó cómo quedó todo. La verdad que sí nos faltó gente, amistades que nosotros invitamos que no fueron. Y también, perdón, me están mandando un mensaje. Y también familiares que no vinieron, pero como dije en el video anterior, yo, ¿cómo les puedo decir? Yo sé que quisieran estar con nosotros, ¿verdad? Y que quisieran acompañarnos, pero las situaciones no todas las veces nos favorecen. Hay veces estamos pasando por situaciones difíciles, o simplemente los schedules, ¿verdad? Yo sé que mis primas de Houston pues están trabajando, mi primo también, o sea, es difícil. Y yo entiendo todas esas cosas. Entonces, pero sí, sí me faltó gente. Yo creo que teníamos como unas tres mesas solas. Y pues bueno, así estuvo. Déjenme les cuento lo que me sucedió días antes, un día antes de la quinceañera. Como saben, lo primero que pasó súper mal fue que nos llegaron las flores ocho días antes. Entonces, yo me contacté con las personas en donde las había comprado y me dijeron que los disculpara y que ellos podían mandarme o mi dinero o más flores. Obvio que yo opté por las flores y les dije que por favor no más tardar del jueves. Pues se llega el jueves, se llega el viernes, se llega el sábado y no llegaron las flores. Me volví a comunicar con ellos. Les dije que estaba sumamente molesta ya que pues mi evento era ya ese día y tuve que ir realmente al HIV, al centro comercial. De hecho, fui a Walmart a comprar más flores para poder rellenar los centros de mesa. Como ya los vieron, los centros de mesa me encantaron. Son un three-tier stand y en la parte de arriba pusimos flor natural. En la parte del medio pusimos fresas y uvas con unos popotes que traían chamoy. Y en la parte de abajo pusimos cheesecake, pastel de queso y también pusimos botaneros. Botanas se llaman. Que tienen como cacahuate, fritos, que son como salados y picosos. Y realmente a mí me encantó esa idea. Yo ya sabía que yo quería un three-tier stand. Y fíjense, lo que me sucede mucho es que siempre cuando hago un evento, cuando hago una fiesta, siempre estoy pensando en que el centro de mesa sea algo útil, algo que la persona pueda seguir usando. Y pues esos me gustaron y los empecé a ordenar. Cuando pensé que le haríamos la fiesta a Noemi, empecé a ordenarlos y solamente podía ordenar cinco a la vez. Entonces necesitaba 20, ya que pusimos 20 mesas, esperando más o menos como 100 personas. Como les digo, nos faltaron. Y bueno, empecé a ordenar los centros de mesa y empecé también a ordenar lo que era como la mantelería, lo que iba arriba. Y el color que iba, que ustedes vieron arriba de la mesa, es el color que yo quería. Pero empecé a ordenar lo que iba detrás de las sillas y me cayó totalmente de un color diferente, totalmente. Y entonces yo volví a decir, este no es el color que yo pedí. Me volvieron a mandar otro color que realmente no era. Entonces ya eran tres colores diferentes. Y luego pedí las servilletas, las toallitas de tela, que realmente, yo no sé por qué, pero me gusta mucho usar. Siento que dan un toque especial y que se mira más elegante. Ordené estas rosas y vinieron en un color rosa fuerte. Y bueno, entonces yo dije, ¡ay, no puede ser! Entonces lo que hice fue que ordené un backdrop, lo que ustedes vieron atrás de lo que tenía Noemí, que eran puras rosas con diferentes tonos de rosas, de color rosa. Dije, no, pues así mero, vamos a incorporar aquí estos tres colores. Y así fue como se fue haciendo la quinceañera de Noemí de estos tonos diferentes, ¿no? Bueno, eso era lo que ya nos había pasado. Las flores, los colores eran diferentes, este, el vestido no me caía, no me caía, y yo esperando, esperando, checando. El día que iba a caer, me mandan un mensaje que había un retraso, no sé qué, no sé qué pasó, es mi hija Noemí. y que lo habían mandado a no sé qué lugar. Entonces, cuando me cae el vestido, me cae el día seis de agosto y la fiesta es el siete y el vestido me cae como a las seis de la tarde. y cuando me va cayendo el vestido, voy a poner la imagen de cómo era el que yo creí que había ordenado. Déjenme pongo la cámara aquí para que ustedes, les voy a mostrar este, este vestido aquí. disculpen que no hay, no tengo mucha luz. Entonces, este es el vestido. Está súper bonito. Bien, 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 bien elegante. Este es solamente una manga así y esta manga la traía hasta por aquí de tres cuartos. Pero cuando me cae el vestido, me doy cuenta que es puro tul. Este solamente se traspasaba absolutamente todo. Solamente se cubría la parte de aquí de enfrente. Solamente se cubría esta parte de aquí. de los, de los pechos y todo, absolutamente todo era, se traspasaba. Rápidamente le hablé a una hermana de la iglesia que ella tiene el don de, de la costura y le dije, hermana, por favor, le dije, me ha caído el vestido y está todo transparente y obvio que yo jamás de los jamases me lo pusiera así. No es mi estilo, no es, respeto las personas que quieran vestirse de la manera que se visten, pero la verdad es que yo no, 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 no lo, no puedo. Y este, le dije, hermana, voy a ir al Walmart, voy a ver si puedo conseguir una tela que sea similar, que usted me le pueda, por favor, tapar. Entonces, le dije, la manga, este, también está muy, muy grande, si me le puede, y este fue un error totalmente mío, verdad, no le especifique realmente lo que yo quería con la manga. Entonces, yo voy al Walmart y este, sí conseguí, fue el día que estuvimos, que grabamos ahí, el día de las botas, que fuimos a sacarme la ceja y todo eso, fue el día que cayó el vestido. Entonces, conseguí esta tela y esta de aquí y dije, no, pues, a ver cuál le queda mejor al vestido. Y sí, pues, miren, esta tela quedó perfecto y la hermana me cubrió absolutamente todo. Miren, nada más tenía este y este. Aquí sí pueden ver. Era totalmente, se traspasaba. Y la hermana me le cubre todo, pero le corta la manga que traía de tres cuartos. Este es lo que traía aquí. Y me le pega de este lado. Entonces, el día que yo lo levanté, el mero día de los 15 años, yo dije, no, pues, está bien, así me lo pongo. Déjenme les digo que el día de los 15 años ya vamos tarde, estoy tratando de ponerle el vestido a Noemi y todo eso. Cuando se van todos, se van todos y le dije, váyanse todos a la iglesia. Yo ahorita llego con Noemi y no hemos podido subir el zíper de la parte de atrás. Se quiebró. El zíper se atoró totalmente y no lo van a alcanzar a ver aquí, tal vez. Pero el zíper se ha quebrado de esta parte y no he podido usar el vestido este para los 15 años de Noemi. Tuve que ponerme un vestido morado, que es el que vieron en el video y yo así como que pensando, por favor, que nadie más traiga este vestido en los 15 años. Y, pues, bueno, este, hay una boda reciente que vamos, una boda que vamos a tener en el mes de octubre entonces, pues, mandaré a arreglar el zíper de este vestido y me lo pondré para esa boda. En serio, que fue todo un show en ese rato de los 15 años pero la verdad que estoy tan contenta con Dios, estoy tan agradecida porque me ha permitido celebrar los 15 años de mi hija y, pues, también les muestro aquí rápidamente lo que he comprado. Walmart siempre sale con cosas muy bonitas que a mí me gustan bastante y he pensado que para el, el, cuando ya cambio el tema para el día de dar gracias para Thanksgiving voy a poner este verdecito que está aquí y bless, dice bendecida. Entonces, voy a poner este, compré este, voy a ponerlo arriba de la campana en donde tengo en Texas ahorita, voy a comprar una caja para echarlos ahí para ir guardando y miren qué bonito este, dice as for me and my house we will serve the Lord. Este versículo se encuentra en el libro de Josué, dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, compré este, este también lo compré, este estaba barato, creo porque es chico, no es grande, pero dice friends gather here, dice los amigos se juntan aquí y este es el color que voy a estar poniendo, este verdecito, encontré ese, miren qué bonito este, pumpkin patch farm, este también lo compré y este, este, este sí estaba en 5 dólares pero trae este color que voy a poner y dice agradecida, thankful y este que me parece que estaba en, en, sí, en 1.25 pero me gustó bastante, dice blessings y bueno, así voy a ir ya agregándole a mi colección lo de este año de Thanksgiving, estaba grabando aquí en mi cuarto porque todavía están dormidos, están mis sobrinos aquí conmigo y estoy muy, muy, muy contenta porque ellos vinieron a los 15 años de Noemí y también pues se la han pasado aquí conmigo y pues agradezco al señor. Bueno, aquí ya es día sábado, hemos llegado aquí al colegio en donde estamos, estuvimos dando estas vacunas, fíjense que solamente dimos dos tipos de vacunas, solo la meningitis y la del COVID y pues bueno, ya había gente antes de que nosotros llegáramos, aquí ya estoy preparando algunas y tuvimos muy buen resultado durante toda la mañana, estuvimos de nueve y media a dos y pues bueno, esto es lo que estuve haciendo el sábado, de aquí me levantó mi esposo y me fui para Nuevo Laredo, ya estarán viendo eso en el próximo video. Dios les bendiga, cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez. Ya me he ido de unas personas, estamos dando meningitis, estamos aquí en el colegio y pues es requerido tener la vacuna de meningitis para que puedan registrarse pero también traemos vacunas para el COVID, para el virus y pues vamos a ver las primeras dos dosis, vamos a ver, la persona tiene que esperar 15 minutos después de que le hayamos proporcionado la vacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!